Muy bien, justamente a eso iba. El edema agudo de pulmón se define como un acúmulo excesivo de líquido, ¿dónde? En el intersticio o en el alveolo, o en los dos. Al inicio, en el intersticio. Cuando es en el intersticio, se costumbra llamar congestión pulmonar. Y cuando ya se compromete el alveolo, se llama ahí propiamente edema agudo de pulmón. O sea, la congestión pulmonar vendría a ser un paso previo a un edema agudo de pulmón. En realidad, a veces lo usan como sinónimo, ¿dónde? Pero tengan cuidado, en un primer momento hay un edema intersticial y en un segundo momento más avanzado, un edema alveolar. Frecuentemente, el edema agudo de pulmón es una complicación de una falla cardíaca izquierda, ¿no? Lo acabamos de ver. Y cuando es así, se llama edema agudo de pulmón cardiogénico. Entonces, hay dos tipos de edema agudo de pulmón. Acá está, cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico, si la presión capilar pulmonar está por encima de 18. Ya lo vimos. Ejemplo, falla cardíaca. Y no cardiogénico cuando la presión capilar pulmonar es menos de 18. Un ejemplo de un edema, esto por ejemplo, así sin más, ¿es un edema agudo de pulmón cardiogénico o no cardiogénico? De lejos, sin mayor dato, debe ser cardiogénico porque la silueta cardíaca está comprometida, no está grande. Así que seguramente el edema pulmonar que estamos viendo aquí se debe a un compromiso pulmonar. Casi sin duda podríamos decirlo. Ya, pero a veces la silueta cardíaca está normal y el pulmón está congestionado. Y si medimos la presión cuña, la presión cuña está menos de 18 milímetros de mercurio. ¿En qué condiciones vamos a tener un edema agudo de pulmón no cardiogénico? O sea, donde el corazón está normal. Ya dijimos, cuando el pulmón es el responsable directo. Un ejemplo típico es el distrés respiratorio del adulto. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, lo que ocurre en una sepsis, por ejemplo, va a condicionar un fenómeno inflamatorio a nivel de la membrana alveolo capilar. Y eso, al producir una inflamación en la membrana alveolo capilar, eso permite que el líquido, el plasma, se extravase y se vaya al intersticio y al alveolo y colapse. Otro ejemplo es, si usted viaja a Huancayo, se le malora el carro en ticlio, hipoxia de altura. Hipoxia también condiciona edema agudo de pulmón. Pero no cardiogénico, no cardiogénico. Entonces, lo que manejaríamos posterior a una insuficiencia cardíaca aguda, lo que manejaríamos como parte de una insuficiencia cardíaca aguda, como una complicación, es el edema agudo de pulmón cardiogénico, cuyo manejo es, primero, disminuir la precarga solamente colgando las piernas del paciente. Le decimos que se siente, pero con las piernas colgando para que la sangre quede en las piernas y no regrese al corazón. De esa forma, disminuimos precarga. Hace 50 años hacían sangrías, ¿no? Cortaban al paciente una vena o le sacaban con la aguja un par de litros de sangre, disminuyendo precarga, sí, pero eso no se hace actualmente. Aparte de ello, damos oxígeno. Y esto es lo primero que tendríamos que hacer, ni bien tengamos un paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico. Luego ya, ¿qué hay que hacer? Quitarle precarga. ¿Cómo quitamos precarga? Lo más rápido, furosemida. Lo más rápido, furosemida. Siempre que la presión arterial sistólica esté más de 90. Porque si damos furosemida y la presión sistólica está menos de 90, vamos a causar más hipoperfusión. Mucho cuidado. La morfina va a aliviar también mucho al paciente porque lo va a sedar, lo va a tranquilizar, va a hacer que su consumo de oxígeno disminuya. Y además, la morfina es un venodilatador, venodilatador, con lo cual disminuye precarga. Al dilatar las venas, entonces la sangre queda en las venas y disminuye precarga. Y la nitroglicerina también lo mismo. Es un venodilatador y por lo tanto disminuye precarga. Igual, nunca usar nitroglicerina si la presión arterial sistólica está por debajo de 90. Para usarla, tiene que estar por encima de 90. Seguro que en las emergencias, cuando ustedes han visto estos pacientes, con furosemida puede ser suficiente. Inclusive, si usted no tiene oxígeno, le da furosemida, le quita precarga y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque frecuentemente el problema es un patrón húmedo-caliente. Cuando el problema es un patrón frío y además húmedo, ahí es un problema, porque ahí usted tiene que dar, miren, inotropos. Ahí debe dar inotropos. Cuando el patrón es frío y húmedo. Cuando la presión arterial está baja y usted no puede usar furosemida, no puede usar nitroglicerina, entonces debe usar primero inotropos. Entonces, ¿cuándo usamos inotropos en una falla cardíaca aguda? Perdón, en un edema húmedo pulmonar cardiogénico, cuando el gasto cardíaco está disminuido porque el ventrículo izquierdo está con insuficiencia. Algunos de los fármacos inotropos que deben recordar, acá estamos, dobutamina, dopamina. Ojo, dopamina es un inotropo a bajas dosis, ¿no? A bajas dosis, 3 a 5 microgramos por kilominuto. Si aumentamos por encima de 5 microgramos y es un vasopresor. Milrinone, levocimendan, epinefrina, norepinefrina. Esto en farmacología seguro lo van a comentar, pero no olviden que el levocimendan actúa sobre todo sensibilizando calcio a nivel de la troponina. La parte de la troponina tiene 3 partes, es una enzima con 3 partes, es una parte que captura calcio, el calcio se sensibiliza mucho mejor. Milrinone, es un fármaco que inhibe la fofodiesterasa. Y esto es lo que le comentaba, cuando usted usa furosemida, usa inotropos, vasopresores y al final el paciente sigue mal, sigue en hipotensión, no hay otra que usar la bomba de contrapulsación aórtica. Entonces, como bien dice acá, su indicación es un shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca aguda que no responde con los fármacos habituales o si se complica porque se produce una ruptura del tabique interventricular, por ejemplo, hay una insuficiencia mitral severa, en esas condiciones al paciente se le otorga balón de contrapulsación aórtica. Veamos cómo funciona el patrón del balón. Imagínense que el ventrículo izquierdo pues está en out, ya no da más, y usted lo que va a hacer es ayudarlo. Le mete un catéter por la arteria femoral y la punta del catéter tiene un globo, un globo largo, miren, es un globo largo, y este globo largo se infla. Miren, acá está inflado, acá está inflado en la parte 2, pero miren, se infla, se infla cuando el corazón o el ventrículo está en diástole. Al inflar, al inflarse este globo, la sangre es obligada a regresar al ventrículo izquierdo. Recuerden, es obligada. Cuando hay diástole, la válvula órtica está cerrada. En la diástole, la válvula órtica está cerrada, ojo, porque al ventrículo izquierdo le está llegando sangre, ¿de dónde? Las aurículas, ¿no es cierto? Como está cerrada y la sangre ingresa o intenta venir por acá, no va a pasar la válvula porque está cerrada. ¿De dónde se mete? Al ostium de las coronarias. Entonces, el inflar el balón de contrapulsación permite que las coronarias se perfundan mejor y así el ventrículo izquierdo mejora. Entonces, el balón de contrapulsación se infla en diástole y se desinfla en sístole, porque cuando el ventrículo se contrae, la sangre debe salir y no debe encontrar resistencia. Entonces, muy importante, porque puede ser motivo de pregunta, balón de contrapulsación aórtica, se usa en falla cardíaca aguda, frecuentemente secundario a un infarto de miocardio y se usa como terapia última ante una mala respuesta de inotropos y vasopresores. Frecuentemente lo tienen unos cuantos días hasta que mejore el paciente, si es que mejora, porque realmente tener una falla cardíaca, un shock cardiogénico, posinfarto de miocardio, pues es una cosa, ya le dije que se muere en 8 de 10. Me debemos hacer cosas porque no tienen todos losー. No. Gracias.